¡Cuba, que viva Cuba! Вот эти птички ловят грифы, мертвую змею, вон смотрите, чтобы вы понимали, какие змеи здесь есть, вот они, и вот они на ветках сидят на таких, и может на вас такое счастье чайно упасть, вот они, видите, сидят. Приятного мало, а мы по джунглям гуляли, видели, да, какая змеюка большая, и вот вы по джунглям гуляете, идете, и она на вас хлоп, я даже не знаю, тут очень неприятные ощущения, прямо возле дороги мы увидели, что грифы сидят, едят что-то, остановились, и тут змея. Сейчас спрашиваем, какие здесь самые опасные животные. Максимально хочется попробовать местного колорита, я попросил нашего водителя и гида остановить нас еще в деревушке в одной, я просто увидел краем глаза, что открывается просто какой-то умопомрачительный вид, и я не знаю, почему они здесь не останавливаются, ну потому что для них это и так, уже все хорошо, они привыкли к этому, я вам сейчас покажу, какой вид открывается на долину. Я не знаю, передаст эта камера, не передаст, но это просто бомба. Леш, бомба? Да. Офигенно, да? Я тоже не понимаю, почему. Я, тоже не понимаю, но случайно просто увидел, смотрю, такая долина, сейчас увидите. Да, веранду ставят. Ребят, вот смотрите, какой вид открывается, здесь, ну, конечно, видите, облачность, и уже солнце село, и не видно все, но тут открывается, там, на сотню километров, наверное, возможно, даже до моря, потому что там не видно. Очень красиво, очень красивый вид. Я спрошу, как эта деревушка называется. Ну, и тут вот местный колорит. Все стандартно, одноэтажные, двухэтажные домики, все максимально просто, это просто обычная деревня. Доброе утро! Повера привезли, посетили, в городе он здесь живет. Доброе утро! А? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No tienes que verlo? Aquí hay más tierra y maricones. Aquí hay más tierra y maricones. Aquí hay más servicios que hay. Nosotros llegamos a la central площадь, de San Fegas. Y... El pueblo es muy bonito. Aquí realmente en un día podemos estar, por viajar. Vamos a ver. Estamos en la central площадía. Aquí hay un signo. Este es un signo. Este es el libro que se hizo en 2017. Con un árbol de maja. Un árbol de maja. Con un árbol de maja. Como en el anterior ciudadano. En el mismo árbol. Aquí se ha realizado los primeros lugares. Luego, se ha construido este lugar. Este lugar. Este lugar. Este lugar. Este lugar. Este lugar. Y luego se puede construir el teatro. Y desde otra parte fueron construidos administrativos. Y esto es como franceses. Aquí los franceses se descanse con 40 familias. Y luego en el lugar se construyó. Y luego en los quartales se descanse. Aquí todo está construido por прямos líneos. También aquí hay triumfальная arca, la única en la Cube. Y José Martínez, el памятник, es un открывador muy famoso en la Cube. Y aquí está muy hermosa. Esa es muy hermosa. Y yo me decía, que en este pueblo debemos llegar a dos días. Para poder ir por la nube, ir a visitar los habitantes, mirar el color, y ver a toda la belleza. Porque en la noche, claro, todo no verás. Rápido usamos para paradas, para que los soldados aquí estudiaban. Y ahora, aquí hay un parque. Es un lugar muy lindo. Y ahora, aquí hay un parque. Un lugar muy lindo. Y aquí hay un parque. Un lugar muy lindo. en la Cube, es un gran, pero triunfante y una arca. En este pueblo vivió uno de los más grandes, bueno, uno de los más grandes de los ciudadanos, el pueblo de Vizca, es muy bonito. En este momento es el pueblo de la cultura. En este pueblo vivió mucho, muchos de los ciudadanos. Sí, el pueblo es muy bonito. Este es el pueblo de la cultura, antes era el pueblo de la ciudad de Bogotá. Aquí hay un pueblo de la ciudad de Bogotá. Aquí hay un pueblo de la ciudad de Bogotá. Vamos a ir a la zona de la ciudad de Bogotá. Vamos a ir a la zona central de la calle. Vamos a ir muy bien. La acertura. Parece que he entré en Europa. Sí, chicos. Vamos a ir aquí. Y aquí es una belleza, una restavergadora. Así se veía hasta la restauración. Aquí el pueblo se planeó así, que aquí hay una calle. Aquí hay una calle, y la calle se despega otra calle. Y así se viajó. Es una idea de la idea de arquitectura, cuando el pueblo se proyeccionó. ¡Más! 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 ¡Cofeynya! ¡Pensate y morosa! ¡Sobie por todo, sí! ¡Mucho! Y aquí también se preparan algo. ¡Gambúrguer! Buenas noches, Graciela. ¡Ah, mira! Es la mamá de una luna de Amelie. ¡Sierpa! ¡Soy aquí! ¡Soy aquí! ¡Soy aquí! ¡Soy aquí! ¡Soy aquí! Yo estaba aquí. ¡Muchos tú y llegar hasta la calle! Adolfo muy seguro lo viajó. En el centro. Como una 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 zíbul. Vuelto y se muerde aquí. Y ahora ve desde el camino. No, no, no. Una de las centrales de la calle, aquí hay colones de la calle, colones de la calle, colones de la calle, colones de la calle. Muy bien, aquí hay машinas, en la calle, en la calle, en la calle de la calle. Ya hemos ido a la calle, pero probablemente no es muy bien visible, ahora podemos disfrutar de esta belleza de la calle de la calle. Mercedes Matamoros. Máguazín называется «Вода и мыло». ¿Как вы думаете, что в нем продают? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nuestro guido Adolfo dice que aquí hay una buena discoteca y él me gusta venir aquí en dos noches, cuando hay una exquisición de la calle. Porque aquí hay una buena club, uno de los mejores, que él me gusta visitar. Y él siempre ahí va y respira. ¿Qué pasa? Es el hombre, el hombre aquí quiere ir. Es el hombre, el hombre aquí quiere ir. Seguimos bien, ¿qué es el hombre? Sí, lo que es el hombre. Sí, lo que es el hombre. La club, la que quiere visitar el nuestro guido. Es el hombre. No en elijo. Hay tres cosas. El hombre aquí, dentro de la calle. La cual de la calle de 10 horas, yo veo, está el hora de 3 horas. La mujer a la calle. La mayoría de la vida en Cuba es de 100 años, en común de 80 años, pero hay más de los hogares. Y este es uno de los hogares, que decidió visitar la discoteca. ¡No, no, 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 no! Espere, 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 Espere! ¡Vadí! ¡Vadí, Espere! ¡Vadí! Espere, supere, por el cielo no se ve. Espere, Espere, espere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adolfo semejó a la y le da la la Adolfo semejó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es un asunto o no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adolfo semejó a la Andros No no Mas veí al canal... Sería Ho ¡Hehe! ¡Celue! 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 ¡Sus va a dejarlo! ¡Vamos! 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 ¡No te atras! ¡Sus ve! ¡Vamos! ¡No te atras! ¡A bien! ¡No te atras! ¡A más! ¡Vamos! 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 ¡Voy y volví!